Ya me contaron que en otro tú andas pensando, mientras yo te doy... Hace 10 años, Alan Andrés Rivas, conocido actualmente en el género urbano como Alan el Faraón, se integró a la música urbana en busca de sus sueños. Con 21 años de edad, este artista ha lanzado más de tres ensignos musicales en las diferentes plataformas digitales. En el mundo de la música, ya llevo más de 7 años, desde niño siempre me ha gustado la música, siempre me ha apasionado. Canto como, puedo decir yo que canto como desde los 4 años, que me gustaba, escuchaba música. Y así no me lo supiera, pues yo talaría, como dicen por ahí. Me enfoqué más en la música cuando tenía la edad de 8 años, que fui enfocándome, que aprendí a tocar guitarra, un instrumento como para poderme sentirme identificado. ¿Qué se aproxima o qué se avecina para mi carrera artística? La idea es que antes de que se acabe este año, ya tenga que sacar el CD ya con 6 o 8 canciones. Estoy trabajando ahorita en estos momentos en un proyecto, que es una champeta urbana también que estoy escribiendo, y aparte de eso estoy escribiendo otra canción que es un reggaetón. Alan el Faraón es cantautor de los sencillos titulado, Esto se dio aquí, Olvidarte no puedo, y su último sencillo que se encuentra promocionando en los diferentes medios titulado, Se Apagó la Llama. Además, este artista es propietario de su propio estudio de grabación. En estos momentos me encuentro promocionando mi nueva canción, Se Apagó la Llama. Es una producción mía, la letra es mía y es producida en mi estudio de grabación de Luis Música. Mi estudio de grabación se encuentra en Puerto Dulce, Santander. Es un estudio propio, un estudio donde yo soy el productor musical y soy el arreglista de la canción. Alan Andrés Rivas, a sus 21 años, seguirá trabajando y proyectándose para llegar a ser un cantautor del género urbano reconocido en Colombia.